Solo soy un micro Cosmo con un micro En la cima del macro Observo el matrix Todo es simulacro Y no soy lacra Ni me lucro de mentiras No alineo chacas Solo chakras Nutro almas perdidas Observa el panorama Siénteme respirar Todo conspira Y que hay más luz Que la estrella de arriba Entra al reino de energías Lo que no sabes Lo sabías En tu ADN Se encuentra escondida No soy rata de laboratorio En un sistema planetario Pa' mi fue notorio Conviví con varios Vibro hasta librarme De la mala vibra Libros pa' entenderme Y pa' sentir que me equilibra Reajustamiento evolutivo La razón por la que escribo Pa' no perder los estribos Y pa' sentirme vivo Espero capten lo que digo Y sean todos bienvenidos Fresco orden en el caos Y todos son testigos Arcanos en Lemuria Me hablan en ritmo Tras liturgia Para transmutar la furia No siento lujuria Dormí en la penuria Con la mente turbia Y hermetismo de la tierra nubia Promiscuidad refleja desorden emocional Confusión mental Solo intento ser más conceptual De tantos planos que hay ¿Por qué votar por el virtual? Pongo en manifestación La situación actual Cuido mucho y nutro Mi energía sexual No se comparte con cualquiera Y menos si es mortal Pa' la conciencia muerta No sirve formal ni cal Conjugo patrones Y mi código es universal La peor maldición Es la inmortalidad Y la mejor es inmortalizar Redactas del pensar Frecuencias no captables Por el sonar Intangiblemente Libra, vibra y quiebra Aquel mural De construcción mental Rozando la psiquis Esa que siembra miedo Personalidad es crisis It's not easy Lo entendemos Si no lo aceptamos Retrocedemos O avanzamos Tú decides Vamos En los caminos más oscuros Vi todo más claro No como de reto Ni de droga Ni de disparo Cada vez más Prenso la soga Pero las escalo Seguro me parte el cuello Si otra vez resbalo Pa' los que no saben vivir Pero improvisamos El universo está a favor Y la muerte a mi lado Lloraría Alejandría Por tener mi poesía Hasta el final de mi día Mi tinta es con sangre fría Disculpa mi fechoría Le diré a la madre mía Hasta que muera mi materia Y no quede más que energía Disculpa mi fechoría Hasta que muera mi materia Y no quede más que energía Mi tinta es con sangre fría Hasta que muera mi materia Y no quede más que energía Hasta el final de mis días Hasta que muera mi materia Y no quede más que energía Llorarán por mis poesías Hasta que muera mi materia Y no quede más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!